No lo veo mal, y Claudio Tapia, que es lo más importante, no lo que digo yo, lo ve con buenos ojos. Por lo menos empezar un diálogo, empezar a charlar con Javier Mascherano, que está jugando en el fútbol chino. ¿Qué nos hace, a ver, qué nos genera este disparador, para intuir que va a haber una conversación a fondo entre el presidente de la AFA y uno de los grandes referentes de la selección argentina de los últimos años? Está jugando en China Javier Mascherano, está haciendo sus últimos pasos como jugador profesional, ya como jugador de la selección se despidió, lo dijo una vez que Argentina quedó eliminado de la Copa del Mundo contra Francia, y Tapia viaja a China, entre otras cosas para buscar sponsor, para promocionar a nuestra selección y a nuestro torneo, a nuestros grandes equipos, pero va a hablar con Mascher además. Mirá, mirá, mirá. Pero no tienes que hacer el curso y egresar y tener un diploma, confe, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Para ser técnico? Yo creo que sí. ¿Eh? Sí. ¿Y no fue técnico en el último Mundial? Muy bien, mentira. Muy bien, mentira. Y le fue mal, para que no existiera con lo mismo si le fue mal. ¿Cómo lo veis, confe, Mascherano? Qué sé yo, mirá. ¿Eh? Hay tantas intrigas en el medio, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Por qué, confe? ¿Qué intrigas? No. Hay que dirigir un equipo, hay que elegir bien, tenemos muy buenos jugadores. ¿Cuál es la intriga? Debe estar pensando en la plata. Un jugador brillante, pero qué sé yo, para ser técnico también hay que tener ciertas características, ¿no? ¿No sé? Yo coincido con confe. No, yo no coincido con ninguno de los dos. Bueno. Tiene el nivel para, ¿por qué? Porque es joven, porque tiene, no llega a 40 años. Sí, porque tenés a un Cholo Simeone, a un Gallardo. No, 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 para, para, para. Lo que pasa es que el Cholo está trabajando en el Atlético de Madrid. Ayer habló su padre, dijo, el objetivo del Cholo, y más después de lo que consiguió ayer, es seguir en el Aleti. Sorprendido. Pochettino sigue con sus ideas de seguir cosechando conocimiento en la Premier. Sorprendido igual que confe. Bueno. Bueno.